Saludos y bienvenidos nuevamente el día de hoy y es que hay información de Cruz Azul Álvaro Dávila ha sido presentado como el nuevo presidente de la institución para llegar a poner un poco de orden en el plano deportivo después de todo lo que ha sucedido últimamente también le dio la bienvenida al técnico Juan Reynoso quien entregó sus primeras palabras como estratega celeste al tiempo que Jaime Ordiales se queda en la dirección deportiva de la institución Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like y les dejo la conferencia de prensa donde fue presentado Álvaro Dávila y donde también habló el nuevo técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso En Cruz Azul no hay ni habrá lugar para la mentalidad derrotista y especuladora Cada jugador y miembro de la institución deberá sentir y llenar de orgullo a sus aficionados no lo contrario Con esta misión y este compromiso desde el día de hoy el señor Álvaro Dávila asume las funciones de presidente ejecutivo del club A Álvaro lo distinguen décadas de trabajo en los que no solo obtuvo títulos de liga y de copa sino más importante para nosotros la capacidad de desarrollar el talento joven a partir de jugadores experimentados y con proyección así como el ejercicio de una salud financiera que habla de su honestidad y compromiso con el deporte La visión de Álvaro se refleja en la creación de escuelas deportivas en México, Estados Unidos y Sudamérica Por ello estamos convencidos de que nuestra decisión no solo forjará el presente sino un futuro de éxito para nuestro club Muchas gracias Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a los señores Víctor Manuel Velázquez y a José Antonio Marín Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de este gran proyecto que es el Club Deportivo Cruz Azul El cual representa para mí no solo un privilegio sino una gran responsabilidad Simplemente no se entiende el fútbol mexicano si no hablamos de Cruz Azul Uno de los equipos con mayor tradición y una de las aficiones con mayor lealdad, perseverancia y amor a los colores Estén seguros de que me entregaré este proyecto con todo el entusiasmo, energía y capacidad que me sean posibles Quiero que esta gran afición siente el orgullo de ser azul y darles muchos triunfos y satisfacciones Trabajaremos para competir en los primeros planos cuidando siempre los recursos y generando el equilibrio financiero Uno de los principales objetivos será trabajar con los niños y los jóvenes de todo el país para darles la oportunidad de que se integren a nuestros proyectos de fuerzas básicas Retomando la mística de esta gran institución Junto a mí encuentro la gente adecuada para empezar este proyecto Con Jaime Ordeales en la dirección deportiva, que todos conocemos su trayectoria y sabemos de su capacidad Y con Juan Reynoso en la dirección técnica, el cual es un ícono de la gran familia Cruz Azul Lo distingue en su nivel de disciplina, trabajo y exigencia para obtener lo mejor de cada jugador Quiero agradecer a la afición su respaldo y pedirles que nos unamos en una sola causa Que es la que realmente importa, Cruz Azul Empecemos esta nueva etapa unidos, renovados e ilusionados en alcanzar los triunfos que todos queremos Mantengamos en alto el orgullo azul Se hacía necesario dar un giro de timón y reencauzar la institución a la concreción de las metas Ahora tenemos que concentrarnos en el futuro y construir una nueva etapa en cada juego y en cada minuto del mismo En Cruz Azul, regresar a los principios fundamentales significa tomar impulso a las bases Para dar un decisivo salto hacia una nueva etapa Y tenemos no nada más el compromiso, sino la confianza en que se ha tomado la mejor decisión Por ello quiero darle la más cordial bienvenida a Álvaro como presidente ejecutivo del equipo Y tenemos la certeza, como repito el compromiso, que podremos retribuir a los resultados Todo el cariño, la lealtad que nos ha brindado nuestra afición Nos vemos pronto en este inicio del Guardianes 21 Y confiamos en que esta máquina no los decepcionará Gracias Gracias Muy buenos días a todos Les queríamos presentar a Juan Reynoso como el nuevo director técnico de la institución El Club Deportivo Cruz Azul Nos honra tenerte con nosotros Sabemos de tu identidad, del amor que le has tenido toda la carrera a este club Y pues qué mejor que tenerte con este gran plantel y gran equipo Bienvenido Juan Nos da mucho gusto que hayas aceptado Dirigir a los destinos deportivos de esta institución Muchísimas gracias Gracias Juan por estar acá Ahora sí que bienvenido a tu casa Porque realmente tú tienes mucho más historia aquí que todos nosotros Y te deseo lo mejor Estoy seguro que basado en tu trabajo, en tu disciplina, en tu exigencia Vamos a tener grandes logros Sabes que cuentas con el apoyo de toda la directiva Y estoy seguro que de toda la afición Porque eres un representante de los verdaderos ideales de Cruz Azul Bienvenido, te deseo lo mejor Y vamos a celebrar muchos triunfos seguramente Bueno, muchas gracias Álvaro Muchas gracias Jaime A la gente del Club A Víctor A José Antonio La verdad de corazón Agradecido por esta oportunidad Alagado e ilusionado De este nuevo reto Los que de una u otra forma hemos pasado por esta institución Sabemos lo que representa Sabemos los años que también Este... No estamos logrando los objetivos Que la institución se merece Y eso hace aún más grande el compromiso Pedirle ese apoyo constante Esa fidelidad Esa lealtad a la afición La verdad este... Los campeonatos Pareciera que solo lo ganan los jugadores Los cuerpos técnicos Los directivos Pero Dios quiera que este 2021 Lo ganemos todos Desde sus casas hoy Este... Con esa energía Esa vibra positiva Y los que estamos aquí dentro de la institución Con nuestro esfuerzo Con nuestra dignidad Con nuestra lealtad Que son los ideales De la cooperativa Les mando un abrazo a la distancia Y nuevamente reiterarles El agradecimiento Y vamos a aprovechar la oportunidad A todos Muy bien Gracias Muchos gracias Hacemos entrega Juan Uy allá